Bien, vamos allá. Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente, más provechosa. Profesionalmente, esta fase de cambios, esta fase en la que estamos con la vuelta al cole. En otros vídeos te conté acerca de las creencias erróneas que están llevando a las instituciones y a las personas en general a no cuestionarse suficientemente la oportunidad de abrir los colegios. De hecho, ya los colegios están abiertos a fecha de hoy. En algunas regiones de España hemos terminado la primera semana, en otras hemos terminado la segunda semana, y los resultados están ahí. Se está viendo contagio, la curva de contagio está incrementándose, y parece ser que esto va cuesta abajo, sin frenos, y sobre todo, sin nadie al mando, que es lo preocupante. Y bueno, en este vídeo lo que voy a seguir, haciendo un poquito una reseña de todas aquellas creencias erróneas que defienden la vuelta al cole presencial, te aparecerán por aquí a lo largo de mi locución de este vídeo, te aparecerán todas las, no sé si todas, pero algunas de los vídeos anteriores donde tratamos otras creencias, pero vamos a la creencia del vídeo de hoy. La creencia del vídeo de hoy es una creencia que he escuchado muchísimo, y además quizás sea la más radical de todas y la más errónea también. Y viene a ser la siguiente, hay que iniciar y hay que abrir los colegios presencialmente, punto, sin más, sin decir más, ¿no? Una frase seca en la que se sentencia como ex cátedra que hay que iniciar y la vuelta tiene que ser presencial. Vamos a ver, pero ¿a qué coste? Y yo creo que todos ya estamos de acuerdo de que los colegios y la educación debería de ser presencial, debería ser lo principal, debería ser lo más oportuno, en unas condiciones normales. Nadie está cuestionando esto. Pero claro, resulta que estamos en una pandemia, resulta que estamos en una escalada de una pandemia, resulta que estamos en la escalada de lo que se llama segunda ola, aunque sigue siendo la primera ola con, digamos, un bache que ha afrontado durante el verano, y que ahora mismo estamos sufriendo los resultados de haber abierto el verano, habernos ido de vacaciones, habernos olvidado, en general, a través de nuestro comportamiento social, de toda una serie de precauciones, ¿no? Y aquellos errores que se cometieron hace dos meses los estamos viendo ahora. Esto que supone, supone pensar que los errores que se están realizando ahora mismo, a través de la apertura de los colegios presenciales, lo veremos posiblemente dentro de dos meses. Pero cuando veamos eso, el avión en el que viajamos ya estará precipitando, y no será posible recuperar cota. Entonces, iremos camino a estrellarnos. Eso es lo que debemos de considerar. Todos estamos de acuerdo que los niños, para la educación de los niños, la presencialidad es lo más adecuado, es lo más idóneo. ¿A que sí? Sí. Pero claro, ahora mismo, decir que hay que iniciar a cualquier coste, supondría también reflexionar algo parecido como a que, imagina emprender un viaje por una carretera que no es segura, por tener que cruzar un puente que no es seguro, por haberte dicho que se han puesto todas las medidas, por haber diseñado unos protocolos acerca de cómo deberían ser los puentes, acerca de cómo deberían ser las carreteras, acerca incluso de cómo debería de ser tu coche. Pero resulta que tu coche no lleva cinturón de seguridad, tu coche no lleva airbag, tu coche no lleva rueda de repuesto, tu coche tiene alguna luz fundida, y esta es la situación en la que están iniciando muchos colegios. Por estar las normas ahí, por decir y dictar las normas lo que se está haciendo, no significa que las normas se están cumpliendo. Nadie está certificando los colegios con algún informe de calidad, como se hace con las empresas, para decir que ese colegio es seguro. Nadie está auditando las medidas de seguridad. Y es más, la medida de seguridad la están implantando personas que no tienen una capacitación. Simplemente han tenido que adquirir, digamos, esa competencia una semana antes, solamente una semana antes del inicio del colegio. Por tanto, cabe pensar, cabe pensar hasta qué punto esa frase de hay que iniciar precisamente sí o sí, no se asemeja a aquella frase de aquella persona que dice, hay que iniciar, hay que hacer volar ese avión sí o sí, sin haber pasado la inspección. ¿Se montaría usted, te montarías tú en un avión sin haber pasado la inspección, sabiendo que no ha pasado la inspección? O, a lo mejor, habéndote dicho a alguien que existe un protocolo pero no teniendo ese certificado, ¿confiarías en eso? ¿Confiarías en una carretera que te están diciendo que deberías de llevar un tipo de señalética, un tipo de iluminación, un tipo de barreras y, sin embargo, tú, cuando inicias ese viaje en esa carretera, estás viendo que no tiene la señalética, que no tiene la iluminación, de que el asfalto no está en condiciones? ¿Pasarías por ahí? Bien, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en muchos colegios. Por estar los protocolos, eso no significa que se estén cumpliendo. Medirlo, pedir, pedir también como padres certificación de esa medición, certificación de ese cumplimiento a las autoridades correspondientes. Pedirlo y, sobre todo, activarse, activarse, tomar partido en la educación de los niños, no confiar. Los niños son lo más preciado que tenemos. La educación es lo más importante, la inversión más importante que puede hacer un país para su futuro y no podemos dejarla en manos simplemente de algunos improvisadores que están tratando de salir del paso como pueden para no admitir su incompetencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por tanto, eso es la razón, es la mía argumentación por la cual considero que esa frase de Keine que iniciar presencialmente es una creencia errónea porque no se fundamenta necesariamente en la certificación de que la realidad con evidencia está cumpliendo con los protocolos y que incluso los protocolos sean los correctos. Bueno, pero esa es otra cosa de la que te hablaré en otro vídeo, por ejemplo, utilizando la región de Murcia, cómo se ha hecho en la región de Murcia y las fisuras que tiene ese protocolo que han diseñado las autoridades de esta región y a las limitaciones que obliga a las familias y a los estudiantes. Bien, con esto es todo con este vídeo. Me gustaría saber, como siempre, tu opinión. Te espero abajo en los comentarios. Si te ha gustado, te invito a que le des a like, que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscriba porque han salido otros vídeos, los puedes recuperar, pero van a salir mucho más de aquí en adelante. Bien, con esto es todo entonces. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!